Las restricciones, los anuncios hechos por la presidenta Yanine Áñez anoche y a través de los siguientes cuadros, nosotros queremos hacer énfasis en los más importantes. Estado de emergencia sanitaria. La presidenta declara el estado de emergencia sanitaria en Bolivia vigente hasta el 15 de abril. Se repartirá una canasta familia gratuita a un millón seiscientas mil familias en todo el país. Estado de emergencia sanitaria. Se cierran totalmente las fronteras y el movimiento de personas se restringe a la numeración de la cédula de identidad. Por ejemplo, hoy jueves solo pueden salir a hacer compras las personas que tienen una cédula de identidad que termine en siete y ocho. Otra disposición, la circulación por cédulas, lo que le adelantaba. Los lunes pueden salir los que terminan en uno y dos. Los martes, los que terminan en tres y cuatro. Los miércoles, las que terminan en cinco y seis. Los jueves, como hoy, terminan en siete y ocho. Viernes, los que terminan en nueve y diez. Y los sábados y domingos no sale nadie. Hoy es jueves y solamente pueden salir las personas cuya cédula de identidad termine en los números siete y ocho. Continuamos revisando más de este anuncio hecho por la presidenta anoche. Se prohíbe la circulación de vehículos, salvo los de seguridad y salud. El gobierno asume las facturas de luz y agua hasta el 50% desde abril hasta junio. El pago de las facturas de luz para domicilios con un consumo por debajo de los 120 bolivianos. El pago de las facturas de luz para domicilios con un consumo por debajo de las facturas de luz y agua hasta el 50%. Gracias.